Ay, güey. No, una nomás. Yo ya tengo una de esas. ¿Una gente? No. Le llevo curaciones a este. Ya le di... Ya le di minis y... Y ah... Llevo un botiquín. Ya le di un botiquín, bro. Ya le di un botiquín, güey. Voy a agarrar una bazooka de vendas. Aquí está, tío. No, no me agarre eso, bro. Que veas. Pásamela. Ok, ya. Acá está otro botiquín. Si se lo pueden llevar, bro. Yo ya llevo tres. Yo me voy a quedar con la bazooka de vendas. Si hay un minis o algo, pues ya. Ya la agarro. No, mejor voy a... No, voy a agarrar la... Voy a agarrar los botiquines. Para que me quede espacio para otra cosa. Se une y se sale este, compa. Si, bro. Quién sabe quién será. No me salen minis. No me dan minis. Estos pinches cofres. ¿Ocupas algo, bro? ¿Balas o algo ocupas? ¿Estás bien? Está bien. Esco... Minis. Finally. Finally. Alí. No quiere. Las has de jalar bien bonito. Arremangar. Si, bro. Ahí tengo... Tengo unos videos, hombre. Los subí al... En mi Instagram. Se me hace que tengo unos. Si, en mi Instagram. Tengo unos... Unos videos ahí, donde. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? ¿Seguidores? ¿Cuántos? ¿Cuántos te siguen, bro? ¿En el YouTube o dónde? ¿En el Instagram? En el Instagram. Ajá. Acá está uno de 50, bro. Ni sé. Tengo un chingo, güey. Y están dos. Están dos de estos. ¿No se los pueden llevar? Acá está otro. Si, me los voy a llevar yo. O sea, me hace que el... El... El Face va a agarrar uno. Porque ocupa el, bro. Pero... Va a quedar uno, güey. Ah, chido, chido. Sí, 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 sí. No está lejos. No está muy lejos. Pero de todos modos vámonos para que no nos quite. No, no, no. ah necesitamos irnos necesitamos irnos para no para andar peleando en la en la en la tormenta porque por eso se muere uno de volada por acá mira acá hay una lancha déjame checo esta casa déjame checo esta casa de volada acá está otro wey otro de 50 apúntalo para que se lo lleve este con se llama face y luego una de éstas azules y que quedemos en tercer lugar otra vez y si no hay bronca ya es tercer lugar tercer lugar segundo lugar ya ya pues ya no está mal pero pues si ganamos pues que mejor por nomás el otro el otro juego estuvo chido porque agarramos un chingo de kills macizo era la primera ganada segunda segundo y la tercer partida en tercer lugar es hoy si va esperemos que ésta no sea el cuarto no otra vez el primero que se repita sí 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 no otra vez el otro no otra vez el otro no otra vez el otro necesito un baile de mi se ha movido porque no necesito baile de mi barra aquí entonces estamos vamos a decir ¡quéệmese! ¡GECO! ¡ medium! ¡ namarré! Alguien maneje Vamos a esperar a esto, vamos a esperar a este Se va a poner un botiquín Por aquí nos van a hacer snipers y nos quedamos en la lancha Uy, acá hay creo golpes Vamonos, vente vente, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos ya, ahí vamos ya Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Ay Uuuuuh Si nos disparan o algo Vete como para el centro de la zona O algo así, para no pelear En cerca de la zona Yo creo que aquí no, para acá, para arriba Ay Ay, nos están disparando Vámonos, 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 vámonos Ay 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 Para Face hay que romperle este para que le de escudo En Face Aunque se lo guarde para que aquí Con el camión de escudo que no Hola Cuando rematar lo va a rematar Disparenle, disparenle, disparenle Para que no se arrimen tan pronto Porque ahí vienen, ahí vienen Conmigo, conmigo, conmigo Para herido Se habían tocado ese Muerto Ok vámonos, hay que Con el camión de sorbet aquí Casi lo destruían Vengan, vengan Uh, que estoy en full de todo eh bro Venganse, venganse ¿De material y todo? Si bro No, ya está full Dale, dale, dale Vamos a centrarnos bien a la zona A agarrar bien Porque nos viene enemigos allá Ahí vienen, ahí vienen 22 ¿Dónde nos van a dejar avanzar? Disparenle, disparenle Para irme para arriba Disparenle, disparenle, disparenle 58 Oh, está en blanco el de arriba Está en blanco Muertos, muertos Quedan más, quedan más, ¿no? Sí Está allá Buena, buena Buena eh, que vamos bien Vámonos, 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 vámonos 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 para acá, para arriba Aquí hay gente, hay más, hay más Gato, ya lo mató Yo pues no llevo dos kills ¿Dos? Te queda un escuadrón, bro Yo llevo, yo también llevo dos Te queda un escuadrón, eh Oh, son cuatro contra cuatro Chanza, cuatro contra cuatro Está épica la batalla Oh, no, creo que son enemigos Porque ya están peleando ¿Sí? Chido, chido, chido Hay que dejarlos que se maten, güey Hay que dejarlos que se maten poquito Para que queden Que queden blancos los cabrones Uh, thank you, bro Ah, este es mi compota El face Veintidós, están en blanco Veintidós Veintidós Ahí va, ahí va ¡Ay, la madre! Están tirando sniper por otro lado Sniper por otro lado, güey Trucha, trucha Este compa la dejó bien débil ¿Cómo se llama? ¿Se construyó? Ponte trucha, ponte trucha, bro Porque están disparando sniper por otro lado Sí, son los mismos ¿Oh, sí? Sí ¿Dónde están? ¿Dónde están los güeyes? Ahí, ahí Uno está en blanco, le di Uh, cuarenta y cuatro Estamos en buena posición, bro Sí, sí, sí Ni debería nos ir a hacer push, güey ¿Por qué? Cuatro, quedan tres Ya, hey No vayas, no vayas, vente No, no, no Es que necesitamos cuidarnos Hay que jugar la chida Pa, pa, pa ganarla Puede haber gente acá, eh Truchas Sí, sí Vénganse Retrocedan No quieren, güey No quieren Let's wait, let's wait Uh, fuck it Let's push, let's push, fuck it Acá, acá, acá Acá Hay que risbar, man Acá, 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 acá Vente, güey, vente, vente No hay nada, bro Vente, vente Ahí está, en una casita Ahí está, ahí está Aquí, 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 aquí Blanco, 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 blanco Oh, me chingaron, me chingaron Trucha, trucha, trucha Yo también los bajé harto, vida Ahí están los tres que quedan ya Arrido Ya tenemos otras rocas No, aquí está Acá, 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 arriba Arriba, arriba Ahí, atrás de ustedes No No Pro, están aquí Están atrás de ti Let's go, baby Estaba tocado ese güey Por eso me lo chingué No, man Buena, buena Es así No, 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 no No, 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 no No, 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 no